Hola, hola, bienvenidos a Catastrofa La Cocina. Soy Rosy y espero que todos se encuentren muy, muy bien. Pasando un lindo dia, tarde, noche y que estén siendo felices. Eso es lo mas importante. El dia de hoy, Coliflor al horno. Es una receta económica, sencillisima y deliciosa que encantara a todos en casa. Y bueno, en mi caso yo utilizaré Queso de Mantequilla o Queso doble crema. Como ustedes lo conozcan en su pais, en su estado. Pero, si ustedes no encuentran de este tipo de Queso, pueden utilizar el que tengan en casa, no hay ningun problema. Aunque les sugiero que si lo encuentran y si lo tienen, es mejor que lo utilicen ya que le da un muy buen sabor a este platillo. Y bueno, sin mas que decir, vamos a los ingredientes. Los ingredientes son. 1 Coliflor, 80 gr de Mantequilla, Queso de Mantequilla o Queso doble crema al gusto. 1 cebolla, sal al gusto, pimienta al gusto, 10 ajos, 1 cucharadita de vinagre. Ahora si, acompáñanme a ver esta sencillisima receta. Lo primero que debemos hacer es lavar, limpiar y cortar la coliflor. En mi caso utilizaré un desinfectante, en un litro de agua, un chorrito, de acuerdo a indicaciones del producto. Cortamos la coliflor, removemos las ramitas y las ponemos en el agua con el desinfectante por unos 10 minutos. Pasando los 10 minutos, vamos a poner a hervir las ramitas de la coliflor. Agregamos los 10 dientes de ajo, media cebolla. De 1 a 2 cucharaditas de vinagre de manzana, vinagre blanco o del que tengas en casa. Sal al gusto. Cubrimos y dejamos el lumbre media alta de 15 a 20 minutos. En mi caso me llevo 15 minutos. Removemos del fuego. Ahora, con ayuda de un colador, vamos a escurrir las ramitas de la coliflor. Agregamos un poco de agua fría para que no sigan cociéndose. Y dejamos enfriar. Ahora, con un poco de mantequilla, vamos a engrasar el molde en donde vamos a hornear. Agrega una capa de la coliflor. Agrega una capa de la ropa. Un poquito de sal. Pimienta. Mantequilla distribuyendo bien en cada una de las ramitas de la coliflor. El queso doble crema, queso de mantequilla o igual puedes utilizar queso feta o el que más te guste Cebolla finamente picada Un poco más de queso Y una capa más de las flamitas de coliflor Un poquito más de mantequilla Un poquito más de sal Pimienta Un poquito más de cebolla Y queso, en mi caso bastante queso porque me gusta mucho Y llevamos al horno precalentado a 180 grados de 20 a 30 minutos o hasta que comience a dorar por la parte de arriba Y listo, vamos a dejar enfriar por unos minutos Y disfruta de tu sencillísima, económica y deliciosa coliflor al horno Y si te gustó la receta te agradezco que me apoyes suscribiéndote, regalándome un like, un comentario Y muchísimas gracias por ver mi video Hasta luego Hasta luego